Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTECO Plus y en este video les estaré hablando acerca de los mejores iPhone calidad precio baratos para comprar en pleno 2022 después de la salida de los iPhone 14 Hay mucha gente que piensa que para tener iPhone hay que ser millonario o algo así y eso no es del todo cierto ya que hay ciertas opciones dentro de los iPhones que puedes conseguir a precios bastante bajos si los buscas bien y si los buscas de segunda mano que son opciones de los años pasados que son la verdad teléfonos que siguen valiendo la pena y que son iPhones que son algo viejos pero que se siguen comportando bastante bien a día de hoy y que los puedes encontrar a muy buenos precios Así que si tú quieres saber cuáles son los iPhones que puedes comprar si no tienes mucho dinero pero quieres un iPhone te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustan los videos de tecnología y de celulares te vendría bastante bien suscribirte a este canal y aparte me ayudarías un montón y es completamente gratis así que no olvides suscribirte si aún no lo has hecho Y bueno mi gente vamos a comenzar este video con un iPhone que es bastante interesante en pleno 2022 y este es el iPhone X A ver ya sé que es medio raro que yo recomiende este teléfono cuando hay otro video en el que dije que no lo recomendaba pero es que la razón por la cual no lo recomiendo es muy sencilla y es básicamente porque no es difícil encontrar el XS prácticamente al mismo precio pero en sí el iPhone X no es un teléfono para nada malo y de hecho es sorprendentemente bueno en varios apartados en pleno 2022 Para empezar contamos con una pantalla de 6, no de 6 no de 5,8 pulgadas es decir alrededor de si lo redondeamos es 6 pulgadas pero es una pantalla de 5,8 pulgadas que la verdad es que es lo suficientemente grande y a la vez es perfecto para mantener un tamaño compacto y la verdad es que según muchos el tamaño del iPhone X, XS y XI Pro son prácticamente los tamaños perfectos así que para que lo tengas en cuenta que si te gustan los teléfonos algo compactos pero con pantalla así un poquito o sea que no sea tan pequeña pues este teléfono te va súper bien la pantalla es OLED de una resolución bastante alta y tiene buenos colores, buena resolución, buen nivel de brillo no tan alto como los de ahora pero suficiente y tenemos el procesador A11 Bionic que actualmente la verdad es que no sorprende pero sí que es suficientemente potente para correr las aplicaciones que usas en tu día a día sin ningún problema la verdad es que el teléfono no es lento o sea se siente bastante rápido la verdad y además tenemos esa navegación por gestos que hace que todo se sienta más fluido y que se sienta bastante más moderno pues vamos es que hasta los últimos iPhones siguen teniendo la navegación con gestos e incluso muchos teléfonos de Android prácticamente todos tienen esa opción y también tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles que este fue el primer teléfono en el que le agregaron estabilización óptica al zoom óptico y la verdad es que bastante bien, la cámara se comporta bastante bien siempre y cuando tengas buen nivel de luz y la grabación es sorprendentemente buena para un teléfono que tiene 5 años en el mercado la batería lo mismo es una batería que esperarías que fuera mala pero la verdad es que no es una batería mala es una batería que fácilmente te puede dar alrededor de 5 horas de pantalla pero eso sí, si lo compras de segunda mano y viene con la batería bastante degradada yo sí que te recomiendo bastante invertirle unos 50 dólares extra y cambiarle la batería eso lo puedes hacer en cualquier tienda de Apple, así que ya sabes, el iPhone X si encuentras el iPhone XS es una mejor opción y ese lo voy a recomendar más adelante en este video pero si la única opción que tienes de comprar un iPhone barato es el iPhone X que lo encuentras a un precio o te lo venden a un precio de alrededor de 250 dólares o menos, es una excelente opción otra opción bastante buena si quieres un iPhone barato es el iPhone XR que este teléfono actualmente lo puedes encontrar a excelentes precios o sea, realmente este teléfono lo puedes encontrar alrededor de los 300 dólares máximo, máximo 350 o incluso lo normal sería encontrarlo alrededor de los 250, 280 la verdad es que este es un teléfono que actualmente lo puedes encontrar bastante, bastante barato ¿y qué nos entrega este teléfono? pues la verdad es que nos entrega un diseño que la verdad al menos en la parte frontal es bastante actual pues sí, tiene notch grande y los marcos son un poco grandes pero sigue la tendencia de ser un teléfono autopantalla y la verdad es que si lo comparamos por ejemplo con el del iPhone 12 más allá de los bordes que son más gruesos es prácticamente lo mismo y sigue siendo la misma tendencia y la pantalla es grande de 6,1 pulgadas es prácticamente el teléfono barato con la pantalla más grande o sea, el iPhone barato con la pantalla más grande o sea, no es por ejemplo como el iPhone 8 o iPhone 7 que tienen pantalla diminuta sino que este sí que tiene una pantalla grande es una pantalla LCD IPS no es como la del iPhone X que es OLED y de muy alta resolución no está, es una pantalla IPS de baja resolución pero aún así que se ve bastante bien yo que te digo que tengo el iPhone 11 que tiene exactamente la misma pantalla y la verdad es que con la pantalla no tendrás absolutamente ningún problema a menos que seas muy exigente y estés acostumbrado a pantallas OLED Full HD Plus de 120 Hz pero de lo contrario con esta pantalla estarás bastante bien tenemos también un Apple A12 Bionic que sí es un procesador de hace 4 años pero la verdad es que es un procesador que rinde perfectamente el teléfono no es para nada lento es un teléfono que se siente sorprendentemente rápido para ser un teléfono de hace tantas generaciones y la verdad es que iOS es súper optimizado con este podrás hacer prácticamente cualquier cosa y en cuanto a rendimiento al menos en estos momentos no tendrás ningún problema va casi que sobrado en la cámara tenemos una sola cámara pero ya quisieran muchas cámaras comportarse tan bien o sea muchos teléfonos así que son de este mismo rango de precio que tienen varias cámaras comportarse tan bien como se comporta la cámara del iPhone XR siendo una única cámara la verdad es que pues sí le falta el modo noche le falta el modo ultrawide que eso llegó de la serie 11 para arriba pero por el control o sea de todo o sea en absolutamente todos los otros apartados la verdad es que se las apaña muy muy bien muy buenos colores la verdad es que lo que es la cámara es un punto muy fuerte del iPhone XR y lo sigue siendo bastante bien grabación hasta 4K60 en la cámara frontal en la cámara trasera perdón en la cámara frontal este pues lo máximo es 1080-60 lo que es la batería es bastante decente los materiales de construcción son buenos carga rápida 30 watts de 20 watts al igual que todos los iPhones bueno de 15 pero si le conectas uno de 20 la verdad es que sirve también bien y lo tienes que comprar por aparte al igual que todos los iPhones así que la verdad es que el iPhone XR también es una muy buena opción y bueno el siguiente teléfono en esta lista es el iPhone XS este también lo puedes encontrar a muy buenos precios alrededor de los 250 hasta los 350 dólares como digo lo puedes incluso llegar a encontrar a precios muy similares del iPhone X así que si lo encuentras al mismo precio del iPhone X pues compra este sí que es muy similar es prácticamente un iPhone X en condición de pantalla y en condición de cuerpo es prácticamente lo mismo pero sí que mejora un poco el procesador pasamos a tener el A12 Bionic mismo del iPhone XR que brinda un excelente rendimiento aún a día de hoy aún ya existiendo el A16 Bionic lo sé es una locura lo que dura y lo bien que envejecen estos iPhones y también tiene una muy buena cámara que es un poquito mejor que la del iPhone X la batería es bastante decente así que para que tengas en cuenta que el iPhone XS también es una muy buena opción al igual que su versión Max el cual nos brinda una hermosa pantalla de 6,5 pulgadas con muy buena calidad OLED y a una muy buena resolución con muy buenos colores y absolutamente todo y tenemos pues las mismas características que el iPhone XS y una buena batería tiene también un super precio así que prácticamente si tú quieres un equipo del estilo de los Pro Max pero al precio más bajo posible pues tu opción es el iPhone XS Max y bueno el próximo iPhone que vas a recomendar que es prácticamente el más recomendable de los que he mencionado hasta ahora es el iPhone 11 este iPhone también se puede encontrar a muy buenos precios actualmente alrededor desde los 350 hasta los 500 dólares más o menos aunque te recomiendo que lo encuentres a máximo 450 dólares teniendo en cuenta que pues ya salió en 14 entonces pues ya no es tan reciente pero aún así sí que sigue siendo bastante bueno en prácticamente todos los apartados yo personalmente lo tengo y la verdad es que no he tenido ningún problema con él la batería ya no la dura ya no le dura tanto como antes pero de todos modos sigue siendo bastante decente alrededor de 6 horas de pantalla me da así que a mí me parece suficiente pero si tú eres un usuario muy exigente pues puede que no la otra cosa es la calidad de la pantalla que es la misma que la del iPhone XR que no es una pantalla OLED como la del XS 10, 11 Pro y prácticamente todos los iPhones que existen hasta ahora que tienen pantallas OLED de alta resolución pues esta no pero aún así Apple yo no sé cómo lo hace también en estas pantallas IPS de baja resolución que prácticamente si tú me dices que esta pantalla es de baja resolución la verdad es que no se nota absolutamente nada prácticamente cuela como una Full HD Plus sin problema sí que en algunos momentos puede que notes que es IPS debido a que los negros no son tan buenos y etcétera pero de resto la verdad es que la calidad la considero bastante buena muy buena reproducción reproducción de colores buena nitidez y muy buena sensibilidad táctil y también el procesador el A13 Bionic es buenísimo o sea es un procesador que sí que ya no es lo mejor pero sigue rindiendo perfectamente o sea en cuanto a potencia créeme que no tendrás absolutamente ningún problema ni siquiera ejecutando los juegos más potentes hoy en día las cámaras también siguen siendo bastante buenas tenemos el modo noche que creanme que sirve bastante tenemos un muy buen HDR muy buen nivel de detalle la verdad es que las fotos tomadas con este teléfono son bastante buenas la cámara frontal en esta generación mejoró bastante tenemos una cámara de 12 megapíxeles que la verdad es que toma muy buenas fotos en poca luz no se ve tan bien pero en muy buena luz sí que es excelente graba hasta 4K60 tanto en la cámara frontal como en la cámara trasera y lo hace de una manera espectacular tenemos el ultra wide tenemos un diseño bastante bonito la batería es decente realmente con este teléfono simplemente es muy bueno y si me preguntas que si te lo recomiendo en pleno 2022 pues la respuesta es que si lo encuentras a muy buen precio es una muy buena opción y este al igual que casi todos los iPhones que acabo de recomendar incluso este puede que tenga bastantes más o al menos uno más que el iPhone XS es las actualizaciones que yo creo que por poquito le pongo unos 3 años más de actualizaciones bueno gente ya se me está alargando bastante el video aunque faltan algunos otros iPhones así que déjenme su like y déjenme por favor en los comentarios si quieren una segunda parte de iPhones baratos que sigan siendo bastante recomendables por favor déjenmelo saber en los comentarios no olvides dejar tu like suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho nos vemos en un próximo video mi gente